Explícanos esta situación que están cerrando la entrada de Salamanca. Ah, ya definitivamente, ya nosotros terminamos ya con la construcción del cierre de nuestra comunidad. Entonces nosotros ya, a partir de este momento, el que venga de acá a vacacionar para acá no tiene entrada. ¿Pero cómo vacacionar? ¿Cómo es eso? Usted sabe que estamos en cuarentena y aquí muchas personas no se están cumpliendo. En el caso de la especie, en nuestra comunidad que estamos hablando, dicha comunidad de Salamanca, vienen ciento y pico de motores diarios. ¿Hay algún río aquí? Se bañarse en el río y nos van a afeitar el río. En ese sentido estamos haciendo el paro y el llamado competente porque nosotros le vamos a ceder el paso en caso de necesidad, de emergencia, a sustituirse de comida. O la persona que sea de aquí. O la persona que sea de aquí. O sea, no quieren forasteros. Nosotros lo que no queremos es gente que vengan desconocidos. Las personas que son de aquí y que lo colocamos tienen siempre el paso libre. ¿Tu nombre? Mi nombre es licenciado Daniel Asenazón. Gracias.